Bueno, no sé qué valoración haces de un partido en el que el equipo ha tenido ocasiones, sobre todo la primera parte bastante clara, pero al final de unas cosas y otras es un pequeño error, se escapan los tres puntos. La verdad que se te queda cara de tonto porque bueno, creo que hemos hecho un partido bastante completo en el sentido de que hemos creado bastantes ocasiones de gol, pero como digo, la situación que está atravesando el equipo hace que cualquier cosa que hagamos no es suficiente, crear ocho o nueve ocasiones de gol en todo el partido y no meter ninguna y encima nosotros cometemos un error individual y concedemos el gol, pues hace que perdamos el partido, pero bueno, yo creo que aparte de la situación que tenemos, que creo que nos perjudica muchísimo en ese aspecto, el equipo ha hecho un buen partido, lo que pasa es que nosotros necesitamos juntos, no necesitamos jugar bien, lo que necesitamos es ganar partidos y ganar puntos, los tres puntos, hoy no ha podido ser, pero bueno, es verdad que estamos bastante afectados en ese sentido porque bueno, la gente ha entrado al vestuario bastante caída en el sentido de que hemos perdido una oportunidad grande de recortar puntos a lo que es la permanencia y bueno, estamos en ese sentido que bueno, nos tenemos que reponer a partir de mañana y pensar el partido de Cartagena. Entiendo que en comparación con otros días, hoy estáis especialmente frustrados porque ha habido ocasiones, el equipo las ha tenido muy claras y aún así se ha podido. Sí, pero es como digo, al final el fútbol no es justo, el fútbol es ser contundente en las dos áreas, tanto en la tuya como a la hora de defender, como en el ataque cuando nosotros estamos atacando. Es que hemos dado dos palos, no sé si hemos dado dos palos también, es que tenemos ocasiones claras y no la metemos por la definición y mira que trabajamos durante toda la semana, trabajamos la definición, pero no hay manera de que te entre el gol y después por un pequeño error de nosotros, ellos meten el gol y se llevan los tres puntos aquí sin merecerlo, pero bueno, esto es el fútbol, no se merece, al final es ganar y ganar y sacar los tres puntos. Como entrenador, no sé, ¿qué se te pasa ahora mismo por la cabeza en el sentido de qué se les puede pedir más a los jugadores? Sí, es que a los jugadores les pedimos todo, pero es que trabajan muy bien durante la semana, lo que pasa es que después llegamos al partido y no somos contundentes a nivel ofensivo. El otro día creamos cuatro o cinco ocasiones, el día del antequera aquí creamos tres ocasiones claras y nos la metimos. Así estamos en todos los partidos, el día del San Roque tuvimos el penalti más alguna ocasión más, al final si no eres contundente arriba es muy difícil ganar partidos y después si no somos contundentes también a nivel defensivo y no regalar nada es muy difícil sacar una situación así. En lo personal, ¿cómo estás? ¿Te has fatidiado? Yo estoy fatidiado y me duele mucho, la verdad que me duele mucho. Yo sé que a los jugadores les duele muchísimo también porque se la ha visto en el vestuario, pero a mí me duele también este escudo demasiado y la verdad que estoy preocupado en el sentido de que no somos capaces de ganar partidos. Y la verdad que nos tenemos que reponer, seguir hacia adelante, nos queda carta de la semana que viene y ya no nos quedan muchos más balas que tengamos en la recámara. Hoy era un partido muy importante, los jugadores la han intentado hasta el máximo, la verdad que bueno, por distintas razones pues no hemos ganado el partido y ya está. ¿Pero te sientes arrespaldado tanto por los jugadores como por los directivos? Sí, sí, en lo contrario a mí no me ha dicho nadie nada en este tema. Yo creo que el equipo trabaja bien, lo que pasa como he dicho, que tenemos que generar muchísimas más ocasiones para meter un gol y en el fútbol hay equipos que no te generan prácticamente y te meten gol. A nosotros nos está costando mucho meter gol y con cualquier detalle que cometamos atrás lo pagamos muy caro. Hoy hemos visto casi 3.000 personas en Chazin, no sé qué se les puede decir para que sigan confiando y apoyando a los jugadores en estos momentos. Es difícil, yo entiendo la afición y es difícil. ¿Por qué? Porque hemos tenido una oportunidad muy grande de sumar 3 puntos hoy, no lo hemos conseguido y es normal que no estén motivados en el sentido de que el equipo no gana, que le vamos a pedir más, así que no le podemos pedir más a la afición. Te tengo que preguntar por dos nombres propios, son los Chex, no sé cómo lo has visto y luego por la lesión de él. Bueno, pues es lo que pasa que están ahora mismo con el Ramadán y sabemos que no puede hacer una vida normal y por eso el cambio lo hemos hecho en ese sentido porque la fuerza ya no tiene la misma fuerza porque no está siendo como una vida personal normal como si nosotros hiciera el Ramadán. Y el tema de Antonio ha tenido un gesto en un golpeo y por lo visto se le ha girado un poquito el tobillo y le molestaba. Y al final no lo ha dicho en el descanso, ha intentado aguantar y no ha podido ser y hemos tenido que hacer el cambio de Antonio por Jano. Es que son otras circunstancias que pasan, que cuando estás en esta situación te vienen cosas así y con la mala suerte de que después ha sido un error también en el gol. Pero bueno, somos humanos y tenemos que comprender.